Espacio Cultural ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Espacio Cultural y hoy tengo el privilegio de presentar a una gran amiga, a una gran política y a un gran ser humano que es Mariana Moguel. Mariana, tienes muchos cargos, presidenta del Partido de la Ciudad de México, del PRI y además eres asambleísta, eres diputada por la Asamblea. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo en este momento? Bueno, primero, hola Armando. El gran político eres tú y el gran ser humano eres tú, así es que muchas gracias por los comentarios. Pues estamos compartiendo ahora sí que el tiempo de toda una semana en mil actividades, preparándonos ahorita para regresar al siguiente periodo en la Asamblea Legislativa y desde la dirigencia del PRI pues no hemos dejado de caminar las calles y de defender las causas de nuestra gran ciudad, la gran ciudad de México y también preparándonos ante este momento histórico que está por vivir la ciudad, que será nuestra Asamblea Constituyente. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. En este asunto del tema del constituyente, ¿qué ves? ¿Qué es que se debe hacer? ¿Qué debe incluir la Constitución? Bueno, yo creo que la ciudad tiene esta gran oportunidad histórica para que la Constitución le garantice a la capital del país el nivel que tanto se merece. Uno de los temas que nosotros hemos abordado desde el inicio, desde la aprobación de la reforma política es el derecho a la ciudad, el derecho a que esta ciudad, todos sus habitantes tengan las mismas oportunidades, no unos más, no unos menos, que tengan acceso a la movilidad de igual forma, a sus derechos sociales, que esta ciudad te dé las grandes opciones para vivir y ha sido uno de los temas recurrentes en donde hemos insistido. Otro, pues ahí soy diputada por un distrito rural completamente, que es el 34, Milpalta, Tlahuac, en donde pareciera que nos olvidamos que esta ciudad también tiene zonas rurales fundamentales que tenemos que fortalecer. No podemos ver a la ciudad como dos territorios, somos una misma ciudad, en donde aún tenemos deudas bien importantes con la gente, en Milpalta, por ejemplo, pues las mujeres cargan agua para tener agua potable en sus hogares. Entonces, esta Constitución tiene que garantizarle a la ciudad lo que tanto esperamos de una capital del país y estoy convencida que nuestros diputados constituyentes electos harán un extraordinario papel en la Asamblea Constituyente. Finalmente, el tema de la cultura, que es algo muy importante para todos los gremios, sobre todo al que pertenezco dentro de la Central Obrera, que por cierto le mandamos un saludo a nuestro máximo líder, a don Carlos Aceves del Olmo, que dice que lleva una buena amistad contigo. Bueno, primero, por supuesto, yo le mando un gran abrazo a don Carlos Aceves, que además me llena de orgullo. Y en el tema de la cultura, pues me queda claro que don Carlos y tú son grandes, promoventes de la creación de cultura. Yo sueño ver esta ciudad con sus espacios llenos de cultura. En algún momento ibas al Zócalo y había juglares, teníamos conciertos en la plancha de Zócalo, en las explanadas delegacionales, ferias del libro, entre muchas otras cosas. Y eso no solamente es para todo lo que una familia puede disfrutar durante un día, sino recupera espacios. Previene de las adicciones a los jóvenes, a los niños. Te ayuda realmente a construir y unificar una ciudad, te genera inclusión social. Así es que soy una gran promoventa de la cultura en mi distrito. He llevado obras de teatro, he llevado conciertos sinfónicos, hemos llevado cine. Estamos constantemente procurando y a favor. Y así es que cuenten conmigo para todo lo que tenga que ver con temas culturales. Nos da mucho gusto, Mariana, porque también hay un problema muy grave en la Ciudad de México con todos los creadores, no tenemos seguridad social. Y yo creo que en los grandes países, en las grandes capitales, los gobiernos se preocupan porque la comunidad cultural tenga, bajo también un ordenamiento y un padrón bien inscrito, y que no haya abusos. Pero creo que se puede hacer todo. Muchas gracias, Mariana. ¿Algo que quieras agregar al público? Bueno, pues agradecerte y decir que tanto en la Asamblea Legislativa como en el PRI de la Ciudad de México cuentan con una aliada para de verdad pelear las causas de la Ciudad de México y darle a esta ciudad el nivel que tanto se merece. ¿Nos regalas sus redes sociales? Claro que sí, es Mariana-Moguel y en Facebook estoy como Mariana Moguel. Pues muchas gracias, amigo, muchas gracias, Mariana. Continuamos con más música. ¿Te gusta la música? Me encanta, me despierto y duermo con música y además me encanta cantar. Y en su momento estudié música y toqué el bajo. Ah, muy bien, pues otro día la vamos a invitar a que nos venga a cantar y a tocar. Claro que sí. Bueno, continuamos con más música. Gracias. Gracias.